Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Bueno, hoy vamos a hacer una jornada en un pesquero que nunca ha estado, como suele ser habitual. Y bueno, para ello hay un consejo que os doy muchas veces, que es acudir en Bajamar a los pesqueros para ver un poquito... Bueno, esperad, empezamos bien, que ya se me cierra el camino aquí. Creo que hay un camino allá más pegado a la costa, este parecía más directo. Estoy intentando ir a una punta. Bueno, como os iba diciendo, vamos a intentar llegar en Bajamar a un pesquero, un poco para analizarlo y para que cuando vayan cogiendo agua las puestas, pues que sepamos un poquito cuáles son los sitios más indicados para echar la caña. Entonces, circunstancias que tenemos hoy. Bueno, la primera que creo que no veis un pijo, porque tengo el sol ahí a contraluz. ¿De dónde carajo se va? Bueno, a ver, si termino rápido esta intro, que si no, no me entero. Bueno, lo dicho, llevamos más de un mes de nordés. Es una locura. Está el agua como el cristal. Estoy viendo el agua ya. Está el agua como el cristal. Hoy ha subido un poquito, un pelín al mar. Llevamos un montón de días de 05, 06, 07. Hoy hay un metro. Aún así... Madre mía. Aún así está tirado. No obstante, mirando por Google Maps o por Google Earth, tiene pinta de que la punta a la que voy va a romper, va a romper. Por lo menos un mínimo. Yo creo que allí podríamos pescar. Y bueno, acabo de pasar por el Lidl. Tengo un godo de sardina que estuve haciendo ayer. La sardina era buena, pero me pasé echando la arena. Era de noche, estaba cansado, tenía prisa. Me cansé y parecen croquetas. Parecen croquetas más que un godo de sardina, pero bueno. Más o menos yo creo que nos podría servir. Y lo que sí no tenía carnada. Así que acabo de pasar por el Lidl a coger un kilo de sardina. Que por cierto, bueno, luego ya os comentaré. Sardina de Lidl muy buena y bastante más barata de lo que solemos encontrar por ahí. Bueno, voy a tener cuidado que por aquí, si no ando con ojo, me puedo caer. Nada, que vamos a hacer una jornada de pesca con sardina. Quizás mi carnada favorita o una de mis favoritas. Y que aunque no es lo adecuado, porque a mí la sardina me gusta con mucho mar, es un cebo ideal para cuando hay mucho mar y hay muy poquito. Pero vamos a intentarlo. ¡Venga, vamos allá! ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí estamos. No me digáis que ya solamente estar aquí al margen de la pesca, ya solo estar en este sitio, aparte con este balcón que parece que está hecho a medida. ¡Qué pasada! ¡Qué comodidad! Bueno, pues os voy a enseñar un poquito. Lo primero, que tenemos, 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 tenemos el mar como un charco. Hay una frecuencia bastante alta, de 12, 11-12 más o menos. Entonces, bueno, cuando viene, mirad, cuando viene un poco las series, coge un poquito de color ahí pegado a la piedra. Pero bueno, luego la verdad es que se queda como un plato. Y de momento, pues porque estamos, todavía es pronto, son las 10 y poco de la mañana, veis que no nos llega la sombra hasta aquí, pero en cuanto empiece a pegar el sol, esto va a ser un escándalo de lo transparente que va a estar el agua. Esto está como el cristal. Y luego, pues bueno, de caña hemos montado la frutita con una boya artesana, edición de la Ruta del Sargo, que seguramente, si todo va bien, a partir de septiembre, venderemos estas boyas en la Ruta del Sargo, en la tienda. Y... ¿qué más os iba a contar? Bueno, pues eso, la frutita con el Okumazores. Y tenemos aquí el prototipo de la fruta 530, que luego vamos a probarlo también, a ver si tenemos tiempo y lo podemos probar. Y luego, a ver, la sardina que os comentaba antes. Tenemos un problema, y es que, claro, no tenía sardina para carnada, la machacé todo ayer, no me di cuenta. Y... Estas son las sardinas del Lidl. Mirad qué pedazo de sardinas, una pasada. Son súper, súper buenas, evidentemente. A ver, fresco es fresco, siempre mejor fresco que congelado. Pero a mí estas, estas sardinas me han salvado, me han salvado la vida en todos lados. En todo el Cantábrico, en Francia, en Portugal, en Canarias. ¿Por qué? No tiene el cebo. Al final los supermercados cambian mucho de unos sitios a otros y tal, pero Lidl hay en todos lados. Y estas sardinas las hay en todos lados. Y son muy buenas, y el precio que está la sardina, están bastante bien. Hoy las he comprado por tres euros y pico. Me acuerdo cuando empecé la ruta que costaban 2,95 o 2,99. Pero bueno, como todo ha subido. El problema, todavía están congeladas. Están como piedras, todavía. Pero bueno, a ver, he cortado aquí unos cachos todavía congelados, los he medio destrozado. Muy mal. Esto no es una forma de cortar la sardina ni de preparar las carnadas. Pero bueno, vamos a ir licrando estos cachos al anzuelo como podamos. Y lo que sí que os recomiendo es que le echéis una ojeada al vídeo que tenemos con Víctor Oráculo. Porque esa forma de separar la ventresca, es decir, la barriga de la sardina del lomo, esa forma tanto a la ventresca como al lomo, de quitarle la piel y esa forma de encarnar y demás, con anzuelo pequeño, es ideal. Tanto para pescar sargo como lubina. Así que nosotros ahora mismo, mientras no se acaba de descongelar, vamos a encarnarlo de cualquier forma como podamos. Pero si queréis ver la forma ideal, echad una ojeada al vídeo de Víctor Oráculo. Y nada, pues vamos a ir, vamos a ir probando a ver si hay algo aquí abajo. Competencia desleal. No, nos viene muy bien, nos viene muy bien que rascan. Siempre y cuando rasquen donde estamos nosotros y rascan a otro sitio, nos van a llevar para a los árboles. Una sopa. Mal asunto. Mal asunto. Mal asunto. Mal asunto. Mal asunto. M 모든 statistically hay algo que migración en lo que tenemos. Otra topa. Nada, esto lo podemos hacer aquí. la de Dios mirad bueno, un chicharro esto sí que me gusta, no me lo voy a llevar pero esto sí que me gusta ay, la sardina, la sardina cómo le gustan los peces a la sardina a todos, a casi todos ay, la sardinita, sardinita qué rico están los chicharros bueno bueno que va de chicharros va de chicharros joder este es bueno, muy guapo otra chupa bien, pues como habéis visto en 10 minutos hemos llenado esto de pescado lo hemos llenado de pescado y la verdad no descarto para nada que en otro punto de marea es decir, dentro de un ratito empiecen a pasar sardinita por ahí ven aquí a las chopas a los chicharros y demás peces poniéndose las botas y se nos metan los sardinita muy probablemente podría pasar eso pero sabéis que nosotros somos más de ir a buscarlos que de esperarlos y la verdad es que, bueno podíamos podíamos montar aquí una pescata para hacer una merendola con los colegas de pescado cojonuda pero no hemos venido a a pescar por una merendola hemos venido a buscar a los sargos así que vamos a buscar los sargos vamos a intentar bajar hacia la punta vamos a ver si encontramos alguna bajada por este lado es imposible pero por el otro yo creo que igual sí que podemos venga vamos a ver bueno pues ya estamos aquí en la punta vamos a pescar desde abajo es el sitio que mejor pinta me tiene y además nos permite estar escondidos con el agua tan clarita cuanto más discreto seamos mejor nada me voy a bajar con la caña y con este cubo este cubo plegable que es una maravilla que me lo regaló el amigo compañero y enorme enormísimo pescador Jandri de Avilés al cual mando un fuerte abrazo desde aquí muchas gracias Jandri súper útil para llevar el cebo para moverte bueno él suele pescar con cangrejo para llevar los cangrejos es maravilloso pero bueno cualquier cebo llevo aquí la aguja las sardinas la licra además todas bueno las herramientas básicas y para movernos por el pesquero es una maravilla así que venga vamos para ahí vaya perrote vaya perrote vaya perrote vaya perrote wow wow vaya perrote vaya perrote vaya perrote va a jugar ¡Rentón! ¡Guau, guau, guau! ¡Vaya me charraco! ¡Vamos, despacito, despacito! ¡Aah! ¡Oh! Madre mía, tiene que ser un sargo de 2 kilos. Madre mía, madre mía. Eso fue uno de los sargos más grandes que vi en mi maldita vida. Fue uno de los sargos más grandes que vi en mi vida. Qué pasada. Están comiendo fatal. De hecho, hay momentos que pienso que son bogas. Estos que están así como tin, tin, tin. Y yo, eso que son mojarritas o bogas. Qué va, qué va. Son los sargos que están comiendo muy recelosos. Entonces, acabo de pasar del PE 1.5 al 2.5. Es decir, de un 0.21 al 0.26, el máximo que tengo. Creo que es la primera vez en mi vida que voy a pescar en verano con un 0.26. No sé si los conseguiré engañar. Pero al menos, si hay más de esos así, si no los he embalado. Si te da alguno, pues quiero sacarlo, joder. Vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya es oficial. Los hemos embalado. Se han pirado. Bueno, o eso. O es que no quieren comer con el 0.26. Que no está el mar ni de coña por 0.26. Pero bueno, alguna picadita así se notaría. Aunque no confíen. Pero bueno. Bueno. Hay que tomar medidas. Y las vamos a tomar. Mirad. Me estoy dando cuenta ahora de una cosa. Un montón de veces. Un montón de veces que me escribís muchos de vosotros. Sobre todo por privado. Por redes. Y me decís. ¡Joder! Es que no sé qué pasa. Que solo voy y siempre saco uno, dos. No saco más. Y yo siempre os digo. Que un simple error. Un simple error puede arruinar una jornada de pesca. O al menos. Vamos. No vamos a reconocer que esté esta jornada arruinada. Todavía podemos levantarla. Pero lo que sí que se puede arruinar con un simple error. Es un pesquero. Y es lo que acabamos de hacer. Teníamos ahí todo. Teníamos ahí a los peces. A los muiles. A los sargos. A los sargos enormes. Y hemos perdido uno. Aparte era enorme. Y fue una batalla bastante intensa. Ese marcó el final. Marcó el final. Por eso. Como siempre os digo. Hay que ser muy cuidadosos con todo. Yo intento ser cuidadoso. Evidentemente cometemos errores. Y bueno. Estábamos con un hilo muy fino. No tuvimos la suficiente paciencia. También os digo. Que si nos dedicamos a cansarlo y demás. Igual incluso vararlo y bajar a por él. Seguramente hubiéramos envallado igualmente al resto de peces. Pero bueno. Al menos tendríamos un trofeo de narices. Yo os digo que fue uno de los sargos más grandes que vi en mi vida. Pero bueno. Venga. Vamos a dejar de vivir del pasado. Vamos a pensar en el futuro próximo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a intentarlo en la... ¿Os acordáis de esa primera puesta altísima que vimos al principio? Que está allí atrás de todo. Vamos a ir hasta allí. Vamos a ir hasta allí. Bueno, vamos allá. Ahora ya con una boya más grande y lastrada y el 23 y medio. Vamos a ver si aquí hay árboles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Estoy lejísimos de la orilla. Lejísimos. Bueno, voy a ver. Vamos 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 a ver.